Unos que nacen Unos que nacen Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual